No le pagamos para que se quede ahí plantado. Mate a alguien de una vez. Tenemos ventaja. Tenemos ventaja. Tenemos ventaja. Tenemos ventaja. Contacto. Hombre, a partir. UAV enemigo encima. No menos. Me voy de aquí. UAV aliado encima. UAV. 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 ¡Vimos la ventaja! UAV enemigo encima. UAV enemigo en línea. Drone de ataque enemigo en el aire. UAV enemigo en línea. UAV enemigo en línea. ¡Suscríbete! 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 Paquete de ayuda enemigo en camino. Enemigo en el tecado del acceso. ¡Se han olvidado! ¡Vale! Paquete de ayuda enemigo en camino. Nuestro UAV está en línea. UAV enemigo en línea. UAV enemigo encima. ¡Vale! 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 Misión fallida. A Irons no le va a gustar nada. ¡Cantéame! ¡Suscríbete!